El secreto de los niños psíquicos La manifestación de poderes psíquicos se da en niños más comúnmente de lo que se piensa. ¿A qué se deberá este fenómeno? Cada vez son más los casos de niños superdotados y la razón de sus dones aún son un misterio para la ciencia. En este episodio recopilamos información sobre niños prodigio y las hipótesis a las que han llegado los científicos investigadores. ¿Te interesa? Entonces, acompáñanos. Uno de los casos más mencionados que ha contemplado la ciencia es el de Uri Geller, el controvertido personaje que desde muy niño manifestó poderes paranormales y que hace unos años exhibió ante los científicos y el público en general sus poderes para afectar la materia con la mente. Mucho se le discutió y aún sigue discutiéndosele, pero sus facultades han sido avaladas por diversos científicos, entre los que destaca por su seriedad y alto nivel profesional, el profesor John Taylor, físico del King's College de Londres. El profesor Taylor estudió a Geller bajo estrictas condiciones de laboratorio y pudo comprobar la realidad de los fenómenos que produce. El profesor dijo que, a pesar de que durante los últimos 20 años ha investigado los misterios de la mente y la materia, al principio le costó trabajo aceptar lo que comprobó en el laboratorio, bajo condiciones rigurosamente controladas. Sostuvo el extremo de una cuchara mientras Geller la frotaba suavemente con los dedos. Al cabo de unos 20 segundos, la parte más delgada del mango se volvió blanda y seguidamente la cuchara se rompió en dos. Acerca de este notable experimento controlado, el profesor Taylor rechaza toda posibilidad de truco. Él mismo constató el rebalandecimiento del metal antes de romperse. Tampoco pudo haber truco alguno en las cucharas, puesto que las adquirió hacía tiempo y las conocía muy bien. Sin embargo, Taylor hace una advertencia que otros investigadores también han hecho en relación a este superdotado. La posibilidad de truco solo ha podido ser descartada a realizar Geller el fenómeno en condiciones de laboratorio. En cambio, cuando ha actuado en público, es probable que el famoso psíquico haya recorrido a artificios propios de prestidigitadores e ilusionistas. Y esta aparente contradicción no debe sorprendernos, ya que los mismos parapsicólogos han demostrado que muchas veces los poderes de un psíquico fallan, o lo que es lo mismo, el fenómeno no puede producirse siempre a voluntad del sujeto. De todas formas, el caso Geller ha jugado un papel muy importante para que se despertara el interés de la parapsicología por el seguimiento de los niños prodigio con poderes psíquicos. Desde que Uri Geller se presentó por primera vez en la televisión inglesa, docenas de personas, especialmente niños pequeños, descubrieron que también ellos tenían poderes para doblar metales. Este nuevo fenómeno le interesó más al profesor Taylor que al propio Geller, y se dedicó a estudiarlo a fondo, hasta el punto de que llegó a establecer una especie de jerarquía en el doblado de metales. En esta jerarquía, el grado primero es el más bajo, y está representado por los sujetos que solo pueden actuar sobre la materia en presencia de Geller, ya sea por radio o televisión. El grado segundo lo forman las personas que producen el fenómeno como un efecto posterior a la actuación de Geller. Los sujetos del grado tercero actúan con total independencia de Geller, y lo más sorprendente es que en dicho grupo predominan los niños y los jovencitos. Entre los casos más destacados del grado tercero, se encuentra el de un pequeño que nunca había visto un programa de Geller, y a quien solo le explicó lo que tenía que hacer. Al cabo de una media hora de que frotara la cuchara, esta adquirió una pronunciada curvatura. De los numerosos dobladores de metales estudiados por el profesor Taylor, 38 fueron clasificados en el grado tercero, y de estos, solo 4 fueron mayores de 17 años. Según sus estadísticas, la edad más baja para doblar metales era de 7 años, si bien se ha comunicado el caso de una niña de 4 y medio que puede hacerlo. Existía una proporción muy elevada de menores de 10 años. ¿Por qué? ¿Acaso un cerebro en desarrollo posee alguna propiedad que le confiere la facultad de doblar metales? ¿Hasta llegar a la adultez, edad en la que esta capacidad desaparece? El psiquiatra norteamericano J.F. Thompson, especialista en el estudio de la inteligencia superior, aventuró una audaz explicación. El alto índice de niños prodigio en nuestra época puede deberse a la acción del estroncio 90, un producto radiactivo que penetra en el organismo y que no existía antes de la primera explosión atómica. Según esta teoría, las radiaciones serían la causa de una mutación en los cromosomas de los niños superdotados. Esta hipótesis parece reforzarse con la famosa declaración que hizo Sir Ernest Rod Harling, especialista británico, durante una conferencia sobre el átomo en Ginebra. Podemos esperar que las mutaciones atómicas produzcan, en una proporción limitada, un efecto favorable y den lugar a niños geniales. Sin embargo, estas audaces especulaciones aún no han sido probadas. Lois Powells, uno de los autores del famosísimo Retorno de los Brujos, externó a este respecto. ¿Por qué negar la posibilidad de las mutaciones favorables? Los mutantes podrían tener en su sangre productos susceptibles de mejorar su equilibrio físico y mental. Formarían, pues, una raza diferente a la humana y superior a ella. Los místicos y ocultistas de todos los tiempos nos hablan de la aparición de una carne nueva, de una transfiguración de los seres humanos que los convertirá en auténticos dioses. ¿Acaso esta transfiguración ya ha comenzado a producirse? ¿Acaso esta transformación es un subproducto fortuito del avance de la energía atómica? Cuéntanos, tú, ¿qué piensas? Te leemos en los comentarios. Si te ha gustado nuestro video, no te olvides de compartir.